Muy buenas a todos, soy el Escoces y volvemos con Satisfactory, Satisfactory Teníamos hechas ya nuestras fábricas de chocolate, digo de tornillos, vale Y aquí estamos, y tenemos que poner a hacer las ensambladoras, dos ensambladoras Una para hacer los rotores, que van a usar de nuevo tornillos y barras Y otra para hacer placas de metal reforzado, que van a usar placas de metal y tornillos, vale Por eso hemos hecho estas dos líneas de tornillos Tendríamos que poner muy urgentísimamente, muy urgentísimamente aquí unos mergers, vale Para unir las líneas de todo, bien te podríamos poner aquí, aquí Y el otro te voy a poner aquí, vale Pues muy de puta madre, vamos a unirlo, eso sí, porque si no unimos no hay alegría, ¿no? Eso ya sabéis que... Bueno, sin tetas no hay paraíso, pues aquí sin cintas no hay nada Eso es una cosa que llevo haciendo toda mi vida y nadie me ha entendido Yo no me entiendo ni yo, da igual, da igual, no importa Un poquito más aquí y tú hasta aquí Venga, ya tenemos esto aquí Sí que puede ser muy buena idea poner unos containers aquí muy de puta madre Vale, vale, como en plan unos... sí, espérate Vamos a poner aquí dos incluso, en vez de uno, yo creo que dos O ponemos uno nada más Tatis de Zingy No, porque necesitaríamos otro merger y bla 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 No, 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 vamos a poner dos Organización Vamos a poner contenedor almacenamiento Tendría que haber dejado esto, porque deja el tiempo correr un poco Para que se hicieran barras y cosas de esas Pero no, tendría que haber dejado aquí haciéndose unos tornillitos Pero bueno, vamos a ponerte aquí Misma sheet Sheet Espera un momentito Yo lo que quiero ver es que también esté a la misma altura Ahí estamos, perfecto Vale, y ahora sí, ya tenemos para hacer nuestras dos líneas de tornillos Con... nos vamos a traer para acá Vamos a ver, ahora tenemos una línea de tornillos aquí Oye, pero un elo, joder Escozor Escozor, hazlo bien, mamón Y este de aquí Ah, cabrón, ahí Valiendo Pues ya estamos haciendo tornillitos Ahora, necesitamos dos ensambladoras Insisto Pero claro Si estos tornillos vienen por aquí Bien A ver, a ver, un momentito Podemos traer para hacer Bueno, con una línea de tornillos Tenemos esa allí Y luego este de aquí Claro, incluso un poquito más Claro, pero es que teniendo esto aquí ¿Cómo podemos cruzar esto sin que quede terriblemente horrible? Pues por aquí, ¿no? Yo creo que por aquí Y tampoco va a quedar exageradamente horrible Digo yo, espero Porque tornillos, placas Sí, ponemos el de las placas aquí Y el de los rotores allí Venga Pues vamos a ver cómo Hombre, si lo pongo aquí en todo el medio ¿Cómo puede quedar esto? A ver Organizo logística Ay, no me fastidies que no los tengo, tío Pues vamos a tener que investigarlo, pero ya Lo de logística 2 Vamos a ver aquí Bueno, el escáner no me corre prisa ahora Nada Tampoco Espera, espera, espera ¿Qué estás haciendo? Logística 2 este es Me pide rotores Y me pide mierda de estas Joder ¿Los hago a mano o qué? O los puedo hacer de otra manera Tú, si es que al fin y al cabo No necesito que vaya una encima de la otra Necesito que cruce Simplemente hasta aquí Venga, vale Ya sé cómo lo vamos a hacer Mira, vamos a poner Con el 4 Uno aquí yo creo Otro aquí Otro aquí Y otro Ah, no, pero ahí no Joder, mira, lo necesito aquí Un momentito Si lo necesito No me fastidies No voy a poder pasar por ahí En serio, tío ¿Qué lo voy a tener que sacar por aquí? Pues lo saco por aquí Vale, cambio de planes Cambio de planes No ha pasado nada Vamos a poner Eh... Sí, ¿no? Venga Con el 4 Te vamos a poner Aquí A ver si no queda muy abrupto Si no lo pongo un poquito más para atrás Bueno, está bien así Vale Y te vamos a traer hasta precisamente Ya lo pongo aquí Así que vayan de lo más juntito posible Lo voy a traer hasta aquí Con el 4 Con el 4 Pongo T Así lo vamos a querer girar aquí La otra debería estar puesta aquí No Arror Aquí Vale, creo que ahí está perfecto Pues desde aquí hasta Si me permite usted, caballero Gracias Y usted hasta aquí Gracias Y ahora No puedo pasar En serio No voy a poder pasar Pero bueno, tío Hijo de puta Hijo de puta Vale, perfecto Y hombre, tenemos que bajar en algún punto Casi mejor poner Solo por Que quede un poquito menos forzado todo Vamos a poner hasta aquí Aquí Y con este hasta Aquí Y ahora ya bajamos Hasta aquí, por ejemplo Aquí está bien Para que no sea una bajada muy brutal Ahí, perfecto Vale, y ahí ya tenemos las barras de hierro Ahí tenemos tornillos y barras de hierro Aquí va a venir la ensambladora De rotores Y ahora Las placas estas Esta ya es mucho más fácil Ahora ya sí Nos podemos traer A ver Vamos a poner con el cuatro Aquí Tiene usted que girar ahí Perfecto No me fastidies Pues no Error Vamos a poner esta aquí Y vamos a poner esta aquí Valiendo Y esto me permitiría ya A ver Bueno, claro Es que justo va a quedar Un poco Tú sabes Pues mira No pasa nada Porque Metemos esta aquí Y ahora ya sí Esta aquí Vale Epa Aquí Aquí Tú A ver Hasta aquí Tú Hasta aquí Tú haces el girito aquí No hombre, no Ya Vente hasta Aquí yo creo Ahí, perfecto Tenemos esto hasta aquí Hombre, realmente tampoco El giro este lo he hecho yo así Cuando en realidad No estoy muy seguro Que lo quiera Tan tan juntito el uno a la otra Porque ahora mira Vamos a poner las ensambladoras Muy rápido Pues te tenía que haber puesto Ante las ensambladoras Vale Organización Dónde estás Producción Ensamblador Ration This is what I mean Apai 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 Me explico Me explico lo que ¿Sabes lo que ya viene a decir? Mira Esta va recta Y esta ¿Poder esta también? No me lo puedo creer Pero Pero como he podido tener Tanta suerte Ha sido suerte Suerte ¿Y esta está a la misma distancia Que esta? Sí Me ha salido perfecto Tío Vamos Ni he hecho aposta Tío Ni he hecho aposta Tornillo Venga va Vamos a poner la otra Ensambladora A ver si conseguimos Que nos quede también Parállel Que no esté a la misma O sea que está a la misma distancia Del container Que esta ¿Vale? Vamos a ver Ensamblador Ahí me faltan Módulos y rotores Vamos a hacerlos a mano Obviamente Vale Este me va a hacer Las placas de metal reforzado Pero es que luego Las placas de Estar reforzado ¿Y qué era lo otro que me pedía? Y barras Otra vez Hostias Es verdad Hostias Es verdad Pachi Que me he equivocado Estas barras Estas barras Se tienen que dividir en dos Se me había olvidado ¿Vale? Estas se tienen que dividir en dos Estas de aquí ¿Vale? Porque luego para hacer Los módulos Necesitamos Las placas de estas reforzadas Y barras ¿Vale? Si es que Se me había olvidado Pero no pasa nada Eh Vale Necesitamos hacer ¿Cuántos de estos? Eh No puedo hacer muchos Hazte unos tornillitos Voy a necesitar Coger más barras también Aterraré a todas Así Me puede valer Rotores también me faltan Vamos Que tengo que ir a por más barras ¿No? That's what you're trying to tell me, baby ¿Vale? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Vamos a ver Bajo un momentito No me acuerdo cuántos eran Pero vamos a hacer bastantes Y estructuras Modulares Vamos a hacer esto así Vamos a hacer los rotorcitos Creo que ya tengo Estructura modular Okidoki Creo que tengo, ¿no? Asambladoras Perfecto Vale, 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 vale Lo digo porque Las cestas modulares Necesita también Barras de Barras de hierro No solo Vale, vale, vale Bueno, de todas maneras Esto me está haciendo las placas Este ya estaría Lo único que hay que dividir esto Y luego Aquí este Bacallero Con los tornillos Y esto Este ya es más fácil ¿Nos hemos vuelto a quedar sin chispa? No me fastidies, tío Es que claro Sí que consume rápido esto ahora, eh Como hay más cosas Conectadas No me fastidies Que me toca volverme A hacer Biomasa y biofuel Por todos los lados No me fastidies No me fastidies Correcto Esto es que se nos ha debido Acabado A ver Se nos ha acabado aquí En estos de aquí Ya verás tú ¿Ves? Vale No, aquí no tenemos Bueno, tenemos 200 Podríamos coger Ya tengo 400 ¿Dónde están las...? Ahí están Cógete la madera Y vamos a hacer Un poquito más de biofuel Me puede valer Porque aquí solo hay hoja ¿Cierto? Cierto Va, pues nos toca hacerlo a mano Chavales Lo siento no tener esto Automatizado Tendría que haber hecho Hace mucho con hojas Madera Vamos a hacer esto Y luego convertirlo en biofuel Es que claro La ha chupado mucha más Y en cuanto Enchufemos ahí Los tres ensambladores A lo mejor ni siquiera tenemos Y necesitamos más De estos biogeneradores De electricidad Que insisto que va a ser A modo temporal Porque Nos vamos a ir a por el A por el tabaco ¿Qué te pasa? Escoces en el cerebro Nos vamos a ir a por A por mierda de esta En brevas Esto por aquí A por carbón En seguidita Y ya pues se acabó el problema Ya no vamos a tener ese problema Nunca más ¿No? Pero Por ahora Nos toca tirar de biocombustible Y ya nunca tendremos que reponer nada Que eso es lo bueno Con biofuel Pero Ahora mismito Vamos a tener A dejar esto Almacenado Lo diré Vamos a dejar esto ya Automatizado ¿Vale? Para olvidarnos Para que ya esté funcionando Y vayamos ahorrando materiales Que siempre viene bien Y luego ya después Dios dirá Luego ya A ver si hoy nos da tiempo A dejar automatizado todo esto Yo creo que sí Yo creo que en el episodio de hoy Tranquilamente ¿Cuánto llevamos a ver de episodio? Nada Muy poquito No llega a 15 minutos Lo que pasa que nos Está en la putada Está en la putada Tengo que mirar Porque además Es que lo vamos a necesitar seguro En cuanto conectemos esto Vamos a necesitar más generadores De estos Fijo Fijo, fijo, fijo O sea es que ya Me los tendría que ir poniendo Insisto Y estos sí que van a ser Súper cutremente puestos Porque Si es que al fin y al cabo Me da igual Es que me da igual Porque los voy a quitar Enseguidísima Enseguidísima Lo que a lo mejor sí que hago Es dejar la central eléctrica allí Por cuestiones de espacio Donde está el carbón Dejarla allí Y luego traernos simplemente Un poco de carbón Para Para ir haciendo el acero No lo sé Decidme vosotros En los comentarios Como pensáis Que molaría hacerlo No lo sé A ver aquí Ahí va Esto es un poco Coñaceiro Pero ya lo tenemos casi Me va por tu tatis Es que fuera de cámara Dice Joder Es que dura muy poco No Es que fuera de cámara He dejado bastante Por lo menos media hora 40 minutos Correr el juego Para que se acumularan materiales Y eso me gustaba Lo hice mal Porque no dejé Haciéndose tornillos Pero bueno Tampoco pasa nada Esto ya lo tenemos Casi 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 A ver Si quiere el caballero Tendría que hacer Un módulo de estos más Y un rotor más A ver ¿Puedo hacer uno de estos más? No porque me faltan las placas Vamos a hacer unos tornillitos más Ya que estoy aquí Es que si no Luego va a tocar volver A ver Hazte los rotores De más Estructura modular Voy a necesitar tornillos Un montonazo A ver Tengo cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Creo que me va a valer Ahora mismo esto Ok Perfecto Y ahora Estructuras modulares Creo que con tres Me va a dar Para dos Ah Perfecto ¿Sabes qué pasa? Que voy a poner ya Otro generador de estos Es que me da un poquito Igual Donde Ponlos a este otro lado Por ahora Vamos a ver Electricidad El quemador de biomasa Es que me da igual Pon uno aquí Pon otro aquí Vamos a comunicarlo Ahí va Que este está Bueno pues desde aquí Hasta aquí Y tú Hasta aquí Ya está todo conectado Y vamos a empezar a poner Mierdis de estas Pon esto aquí Pon esto aquí Vamos a rellenar aquí Doscientos y doscientos Aquí lo mismo Doscientos Un momentito Aquí he puesto Doscientos y doscientos O que he puesto Digo vale Que ya me dure un montonazo Otra vez Tío No He puesto doscientos y doscientos Aquí sí Y ahora Los otros Voy a rellenar hasta doscientos Porque estaban todos En ochenta y pico Vale Por cierto Ordename esto Y así me va a costar menos Este ya lo tenemos Doscientos A ver Espérate Vamos a Vamos a ordenar esto Gracias Ok Pues no voy a tener para todos Bueno Sí, sí voy a tener Pero por los pelos De revertiño Pepiño Ordena Bueno Espérate Y enciéndelo Ala Funciona Ahorrar tortillos Vale Ehm A ver Estamos A ver si por Terminamos de poner esto Bueno Que aquí esto no lo hemos alimentado Cágate Bueno vamos a terminarlo No pasa nada Se van haciendo los tornillos Y ahora sí En producción Ensambladora A ver si soy capaz de poner esto Que coincida con ¿Dónde está? Ahí Ahí estamos Ocho Pero No te pongas tú en medio Que entonces no lo puedo poner Joputa Ahí estamos Ahí sí Epa Vale Este yo creo que es el que menos Barra me va a consumir Este está ok Con el 3 Conecta esto aquí Conectame esto aquí Y ahora esto Claro Aquí tenemos que hacer un splitter ¿No? Pues que tal si giramos esto En vez de aquí Lo giramos aquí A ver si podemos Vale No claro Ahí no Ahí justamente No es coceor Es que eres la re hostia Ahí justamente No desgraciado A ver Esto 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 Nada Todo esto a la mierda Vale De ese sí Le puedes dejar ahí Y aquí Te podríamos girar Pues mira Aquí mismo 4 A poner Así Y tú ahora Giras Aquí serías No 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 Tenemos que girarlo Valiendo Ahí sí A ver Tráeme ya las barras Hasta aquí Tú Aquí Vale Y ahora aquí A esta misma altura Tendríamos que poner El splitter He sacado Uno para acá Y otro Para llevarnos A la siguiente ensamblado Vale Que sería Con el 4 Ponte tú Aquí Y ahora sí Splitter Nine Ok Ok Tiro Tito 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 Tiro 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 Claro Pero esto Lo hacemos bien Me da a mí Que no va a quedar bonito Ahí estamos, ahora sí Y a ti te vamos a traer por... Bueno, de momento dejadlo ahí ¿Vale? Porque no sé dónde va a venir el siguiente ensamblador Aquí ya tendríamos Este caballerito haciendo Vamos a decir que hagas Laminas de esto reforzado Que bonito son El edificio este del ensamblador a mí me encanta Y este de aquí Vas a estar haciendo rotores Y ahora hay que poner uno aquí de modular ¿Vale? Que sería ya el último Este solo es de rotores, ¿verdad? Correcto, pues vamos a ponerle su organizador Que no caiga la fiesta Ritmo no pare, no pare, no El ritmo no pare Vale, porque este ya es para rotores Que los acumule ahí Con el 3 tu conecta eso ahí Este por aquí Son barras de hierro que se van a juntar con este Así que vamos a intentar ponerlo A ver cómo carallo Bueno, me da igual También lo podemos poner aquí en la punta Si no Otro de estos No, no, no Vamos a ponerlo mirando así como estaba ¿No? ¿Temos hueco? Sí, de sobra Vamos a ver Ensambladoration En producción En producción En producción En ensambladora Chiquillo Ahí estamos Vale, esto está guay Porque aquí me coincide para que vaya recto ¿Vale? Es decir, que este señor va a estar metiendo Las placas de estas reforzadas aquí dentro Y solo tenemos que traer este caballerito de aquí Vamos a ver cómo hacemos esto Esto va a ser complicadete Y pero bueno, tampoco mucho Porque yo lo hago así Va, que justo es verdad Que está la mierda hasta aquí Vale, y ahora sí Con el 3 hago así Para boom Dime que coincide No coincide Tengo que hacer un puto giro Un puto giro de mierda No pasa nada Vamos a traer hasta aquí Y ahí ya sí Oye, estoy haciendo esto al revés, ¿verdad? Completamente Ah, no, no Lo estoy haciendo bien Mira qué alegría Vale Muy bien Y este lo único Necesitaría su organizador también Organizador, digo, container Vamos a ponerle Vamos a ponerte Espérate, mira Fácil No me jodas Sí, me jode Me jode Ahí ya sí Ah, pero bueno Claro Que voy a tener que poner el organizador A partir de aquí A ver En donde me deje Que estaría organizador Insisto Que digo organizador Porque sale en organizer En la Me está faqueando Esta mierda, ¿no? Mucho fuerte Vale Pues muy mal Puesto ahí A ver si me deja ahora Ahí creo que sí Ahí sí ¿Sabes qué? Que tendría que haber puesto Este almacenillo Aquí Bueno Que siempre lo puedes estirar Si quieres Pero bueno Ahora mismo ya tenemos esto Lo único que quiero es que empiecen a A funcionar Que son Uno, dos, tres Aquí Luego estos Si están funcionando O sea que necesito Básicamente un poste aquí Para los tres Y que una por allí Pues muy fácil Ponemos este señor aquí Entonces tiramos Uno para acá Otro para acá Y otro para ¿Dónde estás? Ahí Y ahora este Tenemos que conectar A cualquiera de estas De por aquí O por ejemplo ¿Ese no? A ver No puedo creer Que no tenga ninguna Yo por aquí Es esta A tope con la cope Vale Pues esto ya está Todo funcionando Eso sí A este señor de aquí Ya está haciendo Guais Este señor Ya está haciendo Sus rotores Y este señor No le hemos dicho Lo que tiene que hacer Que son Estructuras modulares Pues perfecto tío Ya lo tenemos Parecía Parecía Un nuevo esto Ah el problema Que esto va súper Súper lento ¿Por qué? Porque aquí Nos van a estar faltando Probablemente tornillos Mira que va rápido ¿Vale? Pero habría que empezar A hacer cintas transportadoras De las que son Más rápidas Para que entren los tornillos Más rápido Porque mira En cuanto termine una Verás tú No tenemos Tenemos que esperar La mitad Y esto se consigue Básicamente Poniéndolas El doble de rápido Pues aquí ponemos esto Que vaya el doble de rápido ¿Vale? Sobre todo Bueno No son estas Que estas 360 por minuto Pero esta ya 120 Tendría que tener Lo mismo aquí 120 Va a entrar el doble de rápido Y así esto Los tornillos Los tornillos nunca Parasen de fluir ¿Vale? Que no tenga que parar esto Para esperar a que vengan Tornillos nuevos Mira Pum Ahora hasta que no entren Otros 12 tornillos En este caso eran Pues no se va a poder hacer Otra de estas Y es que Tenemos que investigar Si o si Ya de ayer La logística Nivel 2 ¿Vale? Para adentro ¿Dónde estás? Aquí Logística Nivel 2 Que estaba aquí Vamos a cogerlo Seleccionamos el hito Perfecto Y vamos allá Primero unos rotorcillos Me falta ya poco Bobinas me faltan también Unas cuantas Esto unas pocas Y cable esto Pues nada Vamos a por materiales ¿Dónde están? Mis bobinas están aquí Las bobinas no es problema Tengo que coger bobinas Para hacer cable Eso sí Va Eso Y ahora esto Y esto para hacer cable Luego barras tengo Pero voy a coger unas pocas más Para hacer tornillos Aunque mira Tornillos tengo Guay tío Dejate de rollos Y placas Y eso sí Placas Cógete unas pocas Que vamos a necesitar más Vale estamos Y ya me voy a hacer Unas cuantas planchas De esas Tornillos Aquí tenemos acumulados Tornillos Hasta el día del juicio Si no me equivoco Aquí tiene que haber unos pocos Pues tampoco hay tantos Cógete unos pocos Y ¿Dónde hay más tornillitos? Aquí Pues coge otros pocos De aquí Venga Con esto me puede valer Vamos a hacer todo lo material necesario Y vamos a hacer ya También nosotros a mano Placas De Pues esto 200 transportadas De nivel 2 Que ya no transporta 60 por minuto Sino 120 Por minuto Bueno espérate Si no hacemos el cable Ni hacemos nada Hacer cable No solo para poner Lo que nos piden Para el hito Sino también Para tener nosotros Y seguir conectando moviditas Ritmo no pare No pare No Ritmo no pare Vale perfecto Aquí ya tenemos Los 100 Y Los 100 que necesitamos Para eso Me voy a hacer un pico Un poco más Voy a tener que hacer Unos Rotores Barras No he pillado más Pero claro No necesito más Para hacer los rotores Ya me sobra Vale Rotores me pide Cuantos Uno más Vale Y ahora Esta si me pide Para hacer 37 Tengo Y me piden 19 más Vamos a hacerlas todas Vale Y ya lo tendríamos todo Para hacer este hito Y ya tendríamos las placas rápidas Nos vamos a fabricar Unas cuantas rápidas Claro obviamente Y vamos a sustituir ahí Para que no Para que por lo menos Esa producción vaya Lo más rápido que podemos Ahora mismo Teniendo los Ensambladores que he puesto No he puesto más Ahora que vamos a tener Más electricidad Vale Cuando traigamos el carbón Si queremos Si nos podemos permitir A ver Pon estas cosas aquí Si nos podríamos permitir El El decir Vamos a hacer la fábrica Mucho más grande Vamos a poner mucho más de todo ¿No? Esperame esto Venga Perfecto Ya tendríamos la logística Versión 2 O nivel 2 O tier 2 O Llamarla como es de la gana Ya tenemos Todo esto Automatizado ¿Vale? Ahora tendríamos que cambiar Esta parte Porque aquí vienen 60-60 Y esto solo puede sacar 60 por minuto A esto lo tenemos que convertir en 120 ¿Vale? Vamos a cambiar esto Vamos a poner por ejemplo Logística Voy a poner Esta rápida En el 7 Y este que es para poner cintas encima de la otra En el 8 ¿Vale? Guay Ahora Vamos a hacer Esta rápida Vamos a sustituir esta Perfection Y veis que ahora ya sí Entra muchísimo más rápido aquí Claro Que aquí tenemos que hacer lo mismo Porque si no Como el que tiene tos Y se rasca la barrigota Logo Ahí Vale Y veis que ahora sí Que entra rápido aquí Que es lo que nosotros queríamos Y veréis Que ahora Poco a poco va a ir almacenando Va a ir almacenando Suficientes Para que en cuanto termine la producción de una Ya estén Los 24 necesarios para la siguiente Ahora me dejará mal Y no conseguirá yo Creo que sí 25, 26, 27, 48 ¿Ves? Pun Y ya no tenemos que esperar A que entren los tornillos ¿Vale? Para fabricar las cosas Y aquí Aquí creo que no va a ser tan necesario A ver Lo vamos a ver Empieza la producción Ah, no Que estaba esperando a que entrara esto ¿No? Vale Pues aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo ¿Vale? Que entren los tornillos desde aquí A ver Con el 7 Cámbiame esto Y Cámbiame este también Vale Y ahora los tornillos se supone Que van a entrar mucho más rápido Vamos a ver A ver Venga Ya van produciendo esto Aquí todavía hasta más rápido Si quisiésemos ¿Eh? Porque Tenemos que hacerlo incluso más rápido Porque Se hacen mucho más rápido Los rotores estos Pero bueno Casi, casi No sé si ya lo habéis visto Ya prácticamente no tiene que esperar nada Vamos a ver Que haga un ciclo más A ver Sí, ya lo tenemos Consume Vale, perfecto Y ya está Y ya no hay que esperar nada más Perfecto Bueno, pues ya tenemos esto A máxima capacidad Bueno, a máxima capacidad De lo que hemos puesto nosotros Siempre puedes hacer pues más Todo esto que tenemos aquí Lo multiplicas por Dos, tres, cuatro Me preguntaban el otro día Durante un directo Que qué cambiaría yo del juego Qué le añadiría O qué Pues mira Lo primero que haría Serían blueprints De decir Mira, yo voy a copiar Pues de esta esquina Por ejemplo ¿Vale? De aquí A la esquina Donde termina Toda esta parte Que hemos puesto ahora Hasta la esquina de allí Es decir Todo lo que hay aquí Lo copio ¿Vale? Y me dice Pues hay tantos materiales Pum Ya tendría una blueprint Y ahora voy Cojo esa blueprint Y hago Pum Le doy un clic Y me lo monta Siempre y cuando tenga los materiales Obviamente Pero tú sabes la de trabajo Que me iba a ahorrar Yo ya tendría la blueprint Esto es una cosa que ya En factorio ¿Vale? Pero es que sería súper súper cómodo Porque yo ahora llego Y digo ¿Qué quiero más? Pues simplemente tengo que encontrar Los recursos Traerlos hasta aquí Hago clic Y ya lo tendría todo A tomar por culo ¿Sabes? Y no me tengo que estar preocupando Una y otra vez Ahora volver a construir lo mismo Para escalar las cosas Y hacerlas más grandes Y tener más material Porque ahora mismo tenemos eso Pero es que luego Esos módulos ¿Vale? Que estamos haciendo Todas estas cosas Se usan para fabricar Otras cosas del siguiente tier Y otras cosas Y otras cosas Y otras cosas Y al final Cuando estás arriba Construyendo lo último Tarda muchísimo Entonces la única manera De hacerlo más rápido Es construir más de todo Trayendo más hierro Y trayendo más todo Y claro Tener que volver a construir Todo esto Que me ha llevado 40 minutos Pues se hace un poco Un poco coñacillo ¿No? Como podéis entender Bueno pues ahí tenemos Sales Esto está funcionando Bueno pues va Lo más rápido que puede Porque claro Este señor de aquí Lo que tendríamos que potenciar Sería esto ¿Vale? Para que fuera lo más rápido posible Pero es que no Es que no Y esto no lo estamos ahorrando Por ningún lado Ojo Esto no estamos Ahora que caigo Deberíamos de tener Hostia Esto no he caído yo Pero deberíamos de tener Pero deberíamos de tener Un almacenillo Aunque fuera Almacenando esto Para cuando esto esté Hostias A ver Vamos a intentar hacerlo ¿Vale? Voy a intentar hacerlo No me... Espera Espera La voy a liar Para mí Vale ¿Podré hacerlo? Adiós Con el 3 O con el 4 Yo pongo esto aquí Me tiene que dejar Me tiene que puto dejar Vamos a ver Me tienes que puto dejar Hijo puta No me deja Vale ¿Pero lo podemos mover Un toque más a la derecha? Dime que sí Por favor No me hagas repetirlo todo Y este entonces Ya no va a poder Me cago en todo Que no me va a poder Me cago en todo Es que quiero poner Un almacen Entre medias Y este ya está hecho No me apetece nada Quitarlo Vale Ya sé Cómo lo vamos a hacer Do not worry My friend Vamos a poner El container Por aquí Luego la salida Hombre Ponlo mirando para acá También te lo digo ¿Por qué no? ¿Dónde está ese almacenador? Lío Aquí Aquí Ahí estamos Vale Es que esto Es que esto es un poco Putadísima Pero Podemos coger Y montar Uno de estos Aquí Con el 8 Vale Vamos a ver Vamos a ver si lo consigo Bueno No estoy Tengo yo Tengo que conseguir Hacer esto Y que vaya a quedar Bien Con el Sí Claro Pero es que Como carajo Voy a traer yo eso Por arriba Ahora Hombre Dime que sí Tío Es que te odio Es que te puto odio No te lo han dicho Nunca que te puto odio Voy a tener que traer Subir por aquí Para luego meterlo Hasta aquí A ver Dime que desde aquí Por lo menos Puedo Vete a la mierda No puedo ¿Cómo carajo Voy a hacer yo esto Tío Vale Un momentito Con el 8 Vamos a ver Un poquito más aquí Claro Entonces como mierdas Lo voy a poder No me jodas No me jodas Estoy jodido Tú fíjate Que tontería Por un Puto Por un puto Tick Click Aquí Por culo Vale She happened My friends I'm sorry Sorry about this But we need to do this Right I'm sorry I'm sorry Quita esta mierda De aquí Y quita esta mierda De aquí Eso que quites Esta mierda De aquí Y quita esta mierda De aquí Vale Vamos a poner más hueco A ver La quería parar Bueno Vale No pasa nada Organización Logísticas ¿Dónde caray ¿Dónde caray Yo Asambladora Vamos a ver ¿Dónde caray A ver? ¿Dónde caray Tío? Tío Organizadores Lo sigo llamando así Lo llamaré siempre así Pero no Ya tanto No iba a poder ser posible Espacio ocupado Hijo de puta No pero bueno Bueno Si es que es mejor Vamos a poner Venga aquí Que ponga solo uno Tío Porque es que le he dado Dos putas veces Tío Vale Ahora sí ¿Aquí? ¿Esto va recto? Esto va recto Y ahora yo necesito Que vangas tú Ahí sí Joder Manda huevos Tío Vale No pasa nada Tío Si es que no pasa nada No pasa nada Ya pasa Tiene ciertos detallitos El juego Cuando estás construyendo Quieres hacer las cosas rectas Que no ayudan Y a mí eso No es que tenga TOC Pero me gusta Tenerlo todo ordenadito ¿Sabes? Y no ayuda No ayuda Y me da muy puto rabia Tío Vale Lo único que claro Ahora tenemos que traer esto otra vez Espera Lo quiten de aquí Vamos a traer esto Ya está aquí dentro Con el 3 No me pudez Como esto ¿Ves? Ahora no queda cuadrado Porque aquí el giro este hizo que ¿Sabes? Lo que te quiero decir Es que son pequeños detallitos Tío De que Joder Hazlo más No sé No sé Es una triste opinión mía No me hagáis caso Esto hasta Aquí Y este Y este hasta aquí Vale Perfecto Y ahora sí Yo vengo hasta aquí Plantemos esta Aquí Lo que pasa es que Tú Es uno más atrás Ahí Ahora sí Ya está chavales Ya está Aquí Me cago en tu padre Tío Que me hagan esas cosas también Pero bueno Eso ya es culpa mía Que no estaba apuntando Tenía que apuntar Hasta aquí Tú hasta aquí Y tú Aquí dentro Ahora sí Aquí tenemos que decirle Que nos haga estructura modular Perfecto Valiendo Y tenemos que darle luz Otra vez Que era desde aquí Ahora sí Está todo automatizado Vale Aquí claro Vamos a necesitar Otro organizador Como lo queráis llamar Que lo vamos a poner Paralelo a este Y es más ¿Sabes qué? Que vamos a poner dos aquí Tomar por culo Por un pompón Por un pompero Vale Con el Q Aquí Organizar dónde estás Tío no me lo encuentro nunca Ahora sí Lo tengo aquí Es una polla y me folla Es una polla y me folla Voy a poner uno aquí Y otro aquí Dices ¿Por qué? Sí, 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 sí Porque estos Nos los vamos a traer hasta aquí también Para que esté todo más rectito Más ordenadito Y más potito ¿Vale? Vale Aquí Perfecto Y esto Hombre Lo puedes dejar ahí entre medias Que no creo que se van a acumular tanto Pero mira Si se acumulan Pues ya lo tendríamos hecho ¿No? Vamos a coger con el 4 Vamos a poner este aquí Creo que es Está pasado Pero bueno Ahí sí Vale Vamos a hacer esto aquí Tú esto aquí Y tú hasta Ahí Bueno Ahora sí Ahí vienen los rotores Aquí van los módulos Moduleros Pues ahora sí Lo que pasa es que claro Aquí no se me va a almacenar nada Porque todos los estamos usando aquí O sea Es decir Hasta que no se nos llenara este container Que eso no va a ocurrir nunca Hombre La otra acción sería poner un splitter Y mitad Para ahorrarlos Mitad Para aquí la producción de esto Pero bueno De momento vamos a dejarlo así Tampoco es que me corra mucha prisa ¿Vale? Siempre se puede poner una producción aparte Para almacenar eso Y puntos Ok Bueno pues ya está Ya está Dime que no Ay nos hemos pasado aquí en serio Nos hemos pasado Sí Bueno no Pero no me importa Porque realmente Esta fábrica va a terminar aquí ¿Vale? Aquí tenemos el cruce Y aquí que vamos a tener Esto Esto Y esto Unido con Insisto El hormigón Y las bobinas de cobre Que tenemos ahí Nos vamos a ir Pues no sé si hacia allá O hacia algún lado Para construir la siguiente fábrica Ya con el acero Y todo eso Nos lo vamos a llevar a otro lado Esto no va a ser aquí Esto va a ser Una fábrica aquí Que va a ser Bueno no es una fábrica Vamos a encerrar todo eso En un mismo edificio Van a ser los quemadores Y productores de La fábrica que nos produce Las barras de hierro Y las planchas de hierro Y luego vamos a tener esta otra La de tornillos y todo esto Lo vamos a tener aquí Y ya nos vamos a llevar Toda esta producción Todo lo que estamos produciendo aquí A otro lugar Pero amigos Para el próximo episodio Nos vamos a tener que centrar En cambiar toda la energía Aquí la energía La vamos a producir con carbón Y también de traernos carbón A donde vayamos a poner Los quemadores especiales Estos de fundición nivel 2 Que son Uniendo mineral de hierro Y carbón Pues produces acero Que es para los siguientes tiers Y por lo demás Chavales Yo creo que nada Podemos dejar este episodio aquí Espero de verdad Que os esté gustando la serie Que estéis tan enganchados como yo Y un besito para todos Nos vemos en el siguiente vídeo Bye 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 bye